muy buenos días para todos mi gente hoy es sábado 21 de enero hay chichi del 2023 escucha por donde vamos y aquí está tu programa de pronóstico deportivo jugadita del día tu patica mi gente en el día de ayer tomamos el día libre ustedes saben que yo trabajo y mi trabajo es continuo hay días que necesito descanso entonces cambiamos el día de ayer que era el que nos tocaba trabajar hoy era originalmente el día libre lo cambié pero entonces hoy te trajo un recital porque escucha lo que te traje te gusta el hockey de jugadita del día hoy te traje 3 hockey hoy te traje un chumplu de nba y te traje también dos touchdown de fútbol americano de nfl y noticias mlb porque como este programa es completo hoy tenemos noticias mlb patica de hockey patica de nba y touchdown de fútbol americano de nfl mi gente vamos allá gracias por el apoyo de corazón pero antes que nada como siempre vamos a poner este día de hoy en manos de dios dándole a dios mi gente las gracias por otro día más de jugadita del día nosotros aquí presentes mi gente gracias de corazón por el apoyo bendiciones para ustedes mi gente que dios me lo bendiga siempre grandemente y que dios lo proteja en el área donde estén en el área laboral también desde aquí le mandamos bendiciones a los compañeros que tienen el mismo proyecto que yo a los muchachos que dios le bendiga su proyecto mucha patica de la que ganan y aquí a jugadita del día al proyecto de jugadita del día a las cosas buenas de jugadita del día a la patica que te traje hoy que te trajo un conto de jugadita del día tú te escuchando eso es para que te ponga activo y así nos fuimos mi gente hoy sábado vamos allá escucha esto ayer como te dije cogimos el día libre porque ustedes saben mi gente yo trabajo con números y yo tengo que hacer muchos análisis mucha estadística sentarme aquí de madrugada ayer decidimos tomar el día libre pero hoy entonces te lo voy a recompensar porque hoy te traje seis paticas tú te escuchando seis pero es para que de eso tú elijas para que tú elijas y si en tu jugadita te hace falta uno chequea mi vídeo y coge una de lo que yo di hoy hay hockey nba fútbol americano y noticias mlb arrancamos con la noticia mlb déjame dar unos saluditos primero allá en maracaibo venezuela a la familia blanco urdaneta y a dimas blanco gracias por el apoyo y este es un programa jugadita del día pónganse activo en el día de hoy y allá en república dominicana mi país en barahona república dominicana y asmel segura y nobel segura que están activo con jugadita del día hoy hay noticias mlb como te dije porque te trajo un contó porque hoy como cobrimos el día de ayer libre hoy te vamos a hacer un recital en la noticia mlb para mi gente de venezuela el pitcher pablo lópez pasó a los mellizos de minnesota ese cambio fue por luis arraez que fue el líder de bateo el año pasado que le quitó el liderato de bateo aaron joss este año pasa a los marlins de la florida vía cambio por pablo lópez pablo lópez y dos prospectos mandaron a la organización de minnesota el bateador araez es un bateador que es utility porque juega en la primera juega en la tercera juega en la segunda puede jugar en el outfielder puede jugar como designado como y el designado es un bateador universal entonces podría estar aportando ahí en lo que pueda el equipo de los marlin también el pelotero outfield del el center field del bueno outfield del se podría decir andrew macuchén macuchén volvió a su casa los piratas de pitbull con un contrato de un año y para la gente de cuba el lanzador en lanzallamas de cuba a roddy chatman filmó un año con el equipo de los reales de cansa a roddy chatman que no salió con muy buenas relaciones del equipo de los yankees de nueva york ahora está en cansa city por ahí un equipo de se podría decir de segunda categoría porque los yankees de nueva york este año están bien artillado pero los yankees y a roddy chatman no terminaron bien parece que hubo algo de indisciplina por ahí o algo hubo con la gerencia roddy chatman la cuestión fue que no terminaron bien sus relaciones y chatman ahora está en los reales de cansa atención aquí mi gente como le dije hoy es sábado hoy te traje un recital porque te traje tres pedras de hockey préstale atención también te traje la patica de nfl que hoy hay dos partidos de nfl te lo traje los dos y un chupro de nba para que te ponga activo y como hoy es sábado y ustedes lo que quieren en su patica aquí nos fuimos voy a entrar con una pedra de hockey mira con la taza de chipiripi fecha suerte como antes de ayer tuvimos varios turules o por aquí pero obviamente reservar con atención aquí y a la gente mía del premium ayer también estuvimos turulesco ayer ayer estuvimos dando los dos partidos las alta el partido de colorado y también el partido de los pingüinos y ottawa ambos partidos pasaron cuatro por una ganaron los pingüinos y ganó colorado pero en esos partidos me gustaban la alta y se dieron a menillo pero hoy la gente del premium vamos por ello y le tengo dos pedras a la gente del premium pónganse activo que venimos duro veníamos duro la semana completa pero también tú sabes que damos pronóstico y tenemos días que fallamos también entonces atención aquí escucha esto que voy a entrar con una pedra de hockey escucha y presta la atención que te voy a hacer una pregunta de este juego ahora para que te ponga activo y tú me escribas ahí lo que yo te dije atención aquí y aquí nos fuimos un traguito pecha suerte y escucha esto aquí nos fuimos el primer partido es el juego de Edmonton los engrasados de Edmonton que están encendido que hoy se van a topar de frente en el callejón con el equipo de Vancouver el equipo de Edmonton con un récord de la temporada completa positivo 26 ganado 18 perdido Edmonton en la ruta es un garrote 14 ganado y 7 perdido una vez a la prórroga el equipo de Edmonton es un equipo con buena ofensiva promedia 3.70 gol que yo anotan por partido casi 4 gol promedia el equipo de Edmonton pero no son muy buena defensa el equipo de Edmonton recuerda eso le promedian 3.27 le promedian más de 3 puntos también pero la ofensiva de Edmonton está encendida y por esa ofensiva de Edmonton que está encendida escucha cómo está su récord en los últimos 10 6 ganado 3 perdido una vez a la prórroga pero han ganado 5 partidos consecutivos el equipo de Edmonton a nivel de cartucho y hoy se van a topar de frente en el callejón con el equipo de Vancouver que jugó ayer contra el equipo de Colorado y perdió el partido 4 por 1 hoy el equipo de Vancouver ven casa y Vancouver en su casa tiene un récord negativo 8 ganado y 11 perdido una vez a la prórroga el equipo de Vancouver es un equipo con una buena ofensiva promedian 3.43 gol que yo anotan por partido tú te escuchando son buena ofensiva el equipo de Vancouver el problema con Vancouver es que la defensa no lo ayuda porque ellos son buena ofensiva pero a ellos le anotan más puntos que lo que ellos anotan el equipo de Vancouver promedia 3.43 gol que ellos anotan pero al equipo de Vancouver le promedian 4 gol por partido el contrario le anota 4 gol a Vancouver para que tú veas así como yo te digo escucha los últimos 10 partidos de Vancouver 2 ganado y 8 perdidos y perdieron el último partido que jugaron anoche mira el equipo de Edmonton y el equipo de Vancouver hoy debería ser un buen partido pero el equipo de Edmonton está encendido mi gente en los últimos 5 partidos del equipo de Edmonton es a nivel de cartucho que están ganando el partido tú te escuchando te lo voy a repetir Edmonton está encendido en los últimos 5 partidos están repartiendo el bacalao en masa cartucho con todo el mundo escucha los últimos 5 partidos del equipo de Edmonton contra Nahey Los Patos 6 por 2 ganaron contra San José 7 por 1 ganaron contra Las Vegas Golden 9 4 por 3 ganaron contra Seattle Creckin el equipito de nosotros 5 por 2 también ganaron y contra Tampa Leiting también ganaron 5 por 3 es un recital es a nivel de cartucho que viene el equipo de Edmonton el equipo de Edmonton ha ganado 3 partidos consecutivos en la ruta y en los últimos 7 partidos de Edmonton en la ruta 6 ganado y 1 perdido el equipo de Vancouver que como te dije la ofensiva es buena pero la defensa no lo ayuda a Vancouver porque ellos no defienden ellos anotan mucho pero le anotan más que lo que ellos anotan en los últimos 5 partidos el equipo de Vancouver 1 ganado y 4 perdido al equipo de Vancouver el oponente le está promediando en los últimos 5 partidos 4.20 gol que le anotan anoche Vancouver perdió 4 por 1 precisamente le están promediando 4 gol pero habían jugado 2 partidos el equipo de Edmonton y el equipo de Vancouver este año el equipo de Edmonton ganó el último partido 5 por 3 también contra el equipo de Vancouver mira aquí hay muy buena ofensiva de ambos equipos no hay defensa pero el equipo de Edmonton viene jugando muy superior pero no superior nada más a Vancouver superior a cualquier equipo en la NHL el equipo de Vancouver en su casa no tiene un récord positivo tiene un récord negativo la defensa de Vancouver no lo ayuda y lo mejor que tiene el equipo de Edmonton es su ofensiva y que están jugando y ganando el partido incluso cubriendo Chapalete y Medito y dándole para allá con todo yo creo que tú me escribas ahí esta noche cuántos puntos tú crees que le mete a Vancouver esta noche cuántos puntos tú crees que meta a Edmonton esta noche contra Vancouver porque si a Vancouver le están promediando 4 gols por partido y el equipo de Edmonton viene encendido repartiendo el bacalao en masa a mí me gusta el equipo de Edmonton Oilers a ganar el partido hoy mi gente Edmonton Oilers a ganar el partido esa es la primera patica de jugadita del día y yo quiero que tú me digas ahí si Colorado anoche le anotó 4 puntos al equipo de Vancouver y Vancouver hoy va cansado y hoy va contra el equipo de Edmonton cuántos puntos tú crees que le anote a Edmonton esta noche al equipo de Vancouver escríbeme ahí puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta 100 puntos que tú quieras cuántos puntos tú crees que anota a Edmonton esta noche contra Vancouver es un salseo lo de Edmonton esta noche mi gente Edmonton a ganar en el Moneyline eso es para que te pongas activo y me doy un traguito con la de Chipi para seguir echando suerte porque venimos duro de matar hoy y atención aquí que aquí no vamos porque esto es un juegazo esto es un buen juego porque es el juego de Colorado los avalanches que jugaron anoche y ganaron el partido 4 por 1 pero hoy se van a topar de frente en el callejón con el equipito de jugadita del día con Seattle Kraken que está a primer lugar en su división en la división del Pacífico por encima de Las Vegas Golden Knights el equipo que está en primer lugar en su división es el equipito de jugadita del día Seattle Kraken hoy ellos van a jugar contra el equipo de Colorado los avalanches que Colorado en la ruta juega bien es en casa de Seattle Colorado en la ruta juega bien y Colorado en la ruta tiene un récord de 13 ganado y 9 perdido el equipo de Colorado es un equipo que promedia 3.15 gol por partido que ellos anotan a ellos le promedian 2.80 no son tan buenos a nivel de defensa el equipo de Colorado no son malos pero no son buenos porque son un equipo promedio le promedian casi 3 gol por partido en los últimos 10 partidos el equipo de Colorado los avalanches 5 ganado 5 perdido y han ganado 4 partidos consecutivos pero hoy se van a topar de frente en el callejón con el equipito de jugadita del día con Seattle Kraken que Seattle Kraken tiene un récord de 27 ganado y 14 perdido primer lugar de su división en su casa el equipo de Seattle Kraken 11 ganado y 9 perdido dos veces a la prórroga el equipo de Seattle Kraken es un equipo con una muy buena ofensiva escucha el equipo de Seattle Kraken es un equipo con una buena ofensiva promedian casi 4 gol por partido que ellos anotan pero la defensa de Seattle Kraken también le promedian más de 3 3.15 pero para que tú sepas que el equipito de jugadita del día Seattle Kraken está encendido en los últimos 10 partidos 8 ganado y 2 perdido mira Colorado ha ganado 3 partidos consecutivos ahora mismo en la actualidad pero jugaron ayer y recuerda que en la NHL no es que ellos no sean profesionales lo que pasa es que la NHL es un juego que es muy físico porque los jugadores no se detienen en ningún momento el que vea un partido de hockey no hay un segundo en el que ellos puedan detenerse eso es para allá y para acá para allá y para acá sin pararse Colorado jugó anoche y Seattle Kraken está descansado y ve en casa Seattle Kraken es mejor a nivel de ofensiva que el equipo de Colorado Seattle Kraken a pesar de que Colorado ha ganado 3 partidos consecutivos pero el equipito de jugadita del día Seattle Kraken ha ganado 8 partidos y ha perdido 2 en los últimos 10 y aunque es un juegazo pero yo me quedo con el equipito de jugadita del día Seattle Kraken a ganar en el Money Life Seattle Kraken en su casa esta noche a ganar en el Money Life contra el equipo de Colorado los avalanches y esa es la segunda patica el equipito de jugadita del día Seattle Kraken esa es la segunda patica de jugadita del día y yo te dije que Seattle Kraken venía mejor este año cuando comenzó la temporada te lo dije porque ahí es que vale con la temporada 0 a 0 ahí te dije Seattle Kraken viene mejor y es el equipito de jugadita del día y está en primer lugar en su división por encima de la pega Golden 9 atención aquí que aquí nos fuimos y escucha este que es una pedra también porque te están jugando bien escucha esto no sé si te recuerda en el video anterior cuando te lo mencioné que es el equipo de Chicago Black Cow que se va a topar de frente en el callón con el equipo de San Luis Blue el equipo de Chicago Black Cow con un récord de 13 ganado y 26 perdidos pero están jugando bien el equipo de Chicago en la temporada completa promedia 2.37 gol que ellos anotan pero están jugando bien el equipo de Chicago Black Cow le promedian 3.67 gol la temporada completa pero están jugando bien el equipo de Chicago en los últimos 5 partidos en los últimos 10 partidos 5 ganados 5 perdidos han ganado 2 partidos consecutivos pero están jugando bien el equipo de Chicago y hoy se van a topar de frente en el callejón con el equipo de San Luis Blue el San Luis tiene un récord positivo de 23 ganado y 20 perdidos el equipo de San Luis es un equipo con una buena ofensiva porque promedian 3.17 gol que ellos anotan por partido pero la defensa de San Luis no es muy buena le promedian casi 4 gol a San Luis también la defensa no es buena de San Luis y el equipo de San Luis en los últimos 10 partidos 6 ganados 4 perdidos ha ganado 2 partidos consecutivos mira te vengo diciendo desde el programa anterior cuando te di a Chicago contra Filadelfia que te di a Filadelfia a ganar Chicago se ganó a Filadelfia en su casa el equipo de Chicago en los últimos 5 partidos 4 ganados y 1 perdido y están promediando 4 gol por partido que anota el equipo de Chicago que te dije que vienen jugando bien y hoy se van a topar de frente en el callejón con el equipo de San Luis Blue que el equipo de San Luis Blue en los últimos 5 partidos 3 ganados y 2 perdidos ellos han jugado 2 veces este año y en una ocasión la última ocasión ese partido se dio a más la alta 5 por 2 el equipo hoy de Chicago y San Luis Blue ahí no hay defensa mi gente ahí no hay defensa porque a ambos equipos le promedian casi 4 gols por partido al equipo de Chicago le promedian 3.67 al equipo de San Luis le promedian 3.52 y el equipo de Chicago está encendido a nivel de ofensiva el equipo de Chicago está promediando 4 gols por partido y en ese partido a mí me gusta roba la gallina quitintán con ella roba la gallina quitintán con ella a más la alta de 6 gols y medio Chicago Black Cow que están encendidos contra el equipo de San Luis Blue a más la alta de 6 gols y medio esa es la tercera patica de jugadita del día el equipito de Chicago está encendido y lo que hay que pedirle es que arranque adelante Chicago porque si arrancó no se para y el equipo de San Luis va a ser ofensiva esta noche en su casa porque el equipo de Chicago no defiende entonces hay buena ofensiva pero no hay defensa a más la alta mi gente de 6 gols y medio y atención aquí que ahora nos vamos con un chuplú te voy a dar dos paticas de NFL primero y voy a cerrar con un chuplú de NBA pero eso es para que te ponga activo porque hoy vamos por ello en jugadita del día atención aquí nos vamos a nivel de NFL el primer partido es el juego de New York yaya que ganaron la semana pasada que se ganaron al equipo de los vikingos ven 31 por 24 un excelente partido a nivel de ofensiva del equipo de New York yaya pero ellos van hoy contra el equipo de Philadelphia y escucha el equipo de Philadelphia es un equipo completo Philadelphia va en casa Philadelphia es mejor a nivel de ofensiva que el equipo de New York Philadelphia es uno de los equipos con mejores defensa en la NFL Philadelphia es uno de los equipos que todo el mundo dice que tiene posibilidades incluso hasta de ganar en el Super Bowl y yo hoy me quedo con el equipo de Philadelphia en su casa Philadelphia Eagles a ganar en su casa dan 7.5 eso en la NFL como yo no soy el que más sabe yo lo que doy hepatica de la que gana cómprale 3 puntos al equipo de Philadelphia da 7.5 cómprale 3 para que gane el partido de 4.5 y ese es el primer mira es el primer touchdown de hoy sábado de jugadita del día lo que pasa es con esa línea que tú lo ves muy cómodo oh Philadelphia 7.5 pero estamos jugando en playoff y estamos jugando con un equipo que ganó la semana pasada y anotó 31 puntos y New York ya está ahí no es por coincidencia es porque ellos juegan bien entonces cómprale 3 puntos a Philadelphia y acerca a Philadelphia a la victoria deportiva para que gane el partido de 4.5 y eso es mira es un touchdown de jugadita del día y el siguiente partido en la NFL es el equipo de Kansas los Chiefs de Kansas que hoy se van a topar de frente en el callón con el equipo de los Jaguars de Jacksonville mira el equipo de Jacksonville la semana pasada ganó pero le ganó a los Chayers le ganó viniendo de atrás hoy la situación está difícil para el equipo de los Jaguars hoy ellos van contra Kansas City que es muy difícil esta noche para ellos se les va a ser difícil porque Kansas es uno de los equipos con mejora ofensiva y Kansas en su casa es un salseo para cualquiera Kansas City da 9 puntos de ventaja como el equipo de Jaguars dio una remontada la semana pasada ojo con eso cómprale 3 puntos también al equipo de Kansas City da 9 cómprale 3 para que gane el partido de 6 contra los Jaguars y ese es el segundo touchdown ahí te dejé dos pedras de fútbol dos pedras a nivel de fútbol americano y escucha como nos vamos nos vamos con un chupru a nivel de NBA y escucha cual es chupru que no se te olvide que esto es un bombazo que te voy a dejar el equipo de Houston Rock el cangrejo de la NBA hoy se va a topar de frente en el callejón con el equipo de Minnesota Timberwood Minnesota hoy debe darle un paseo al equipo de Houston producción puntiativa debería darle un paseo hoy al equipo de Houston el equipo de Minnesota da 8 puntos de ventaja si tú quieres dar la gabela de los 8 puntos eso es tuya pero yo te digo que lo acerque a la victoria deportiva y cómprale 3 puntos a Minnesota a Minnesota Timberwood en la NBA acércalo a la victoria deportiva dan 8 cómprale 3 para que ganen el partido de 5 y ese es el chumplu Minnesota en la NBA a ganar su partido contra el cangrejo de la NBA que es Houston Rock mi gente gracias por el apoyo compartan el video con sus amigos un abrazo para cada uno de ustedes que no se te olvide producción dirá a la gente que es lo que tienen que hacer den like activen los like y compartan den like mi gente den like compartan el video de jugadita del día un abrazo hoy completo noticias MLB 3 pedras de hockey 2 paticas de NFL 2 touchdown y un bombazo de NBA yo quiero que tú me digas de todo lo que te deje ahí cuál es el que más te gusta a ti tú me escribas de todo de los 6 que te deje cuál es el que más te gusta gracias por el apoyo y nos vemos mañana que mañana venimos duro de matar en jugadita del día chipiripi mira con tus tazas chipiripi producción vamos allá